Un ladrón menospreció a un cliente de una tienda que pretendía asaltar y se llevó tremenda sorpresa. De acuerdo con News Channel 4, el incidente ocurrió en una estación de gas de Texas en la que se encuentra la tienda. Un sujeto entró al establecimiento cubierto del rostro con una media. Al llegar a la caja, un cliente que esperaba se hizo a un lado. El ladrón no lo tomó importancia, sin embargo, en unos segundos, la persona, identificada como Daniel Gaski y bombero de profesión, sorprendió a Lampón. Más tarde, el empleado de la tienda solicitó apoyo telefónico e instantes después llegaron policías para llevarse al asaltante. MMS Televisión MMS Televisión MMS Televisión MMS Televisión MMS Televisión